Últimas noticias internacionales. Gobierno de Biden anuncia que se enfocará en reunir a familias inmigrantes separadas en la frontera. El titán y la ex primera dama fueron vacunados contra la COVID-19 antes de abandonar la Casa Blanca. Crecen las presiones para que Estados Unidos boicotee los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Ahora también estamos en Telegram. Si deseas suscribirte a nuestro canal y recibir las noticias a través de esta vía, no dudes en enviarnos un mensaje por Telegram al número que ves en pantalla. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias internacionales. Todos los días te ofrecemos un completo reporte informativo sobre lo que está aconteciendo en nuestro planeta. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas de inmediato a nuestro canal y aquí actives la campanita de notificaciones. De esta manera recibirás un mensaje cada vez que publiquemos uno de nuestros videos. Hoy les traemos noticias de Estados Unidos, del gobierno de Joe Biden y las decisiones que siguen tomando, decisiones que son sumamente polémicas, pues echan atrás algunas de las órdenes ejecutivas que estaban vigentes en los Estados Unidos. Una de estas decisiones de Joe Biden que ha generado más polémica en los Estados Unidos tiene que ver con la migración, amigos. Y es que el presidente demócrata ha decidido echar atrás algunas de las leyes, algunas de las medidas que fueron tomadas por la administración saliente. Recordemos, amigos, vamos a ponernos un poco en contexto. Y es que hace algún tiempo en los Estados Unidos, las familias, las personas que pasaban con niños, tenían mayores posibilidades de evadir los controles fronterizos o de pasar estos controles y obtener finalmente una legalidad o cierta legalidad en los Estados Unidos. Esto sirvió, amigos, para que personas inescrupulosas que trafican con personas en la frontera se dedicaran a tomar niños para realizar estas actividades. Niños que no realmente formaban parte de estas familias, sino que los utilizaban para pasar la frontera y una vez allí muchos de estos niños quedaban abandonados en territorio estadounidense. Y por esta razón, la administración anterior tomó la decisión de no permitir esta situación. Ahora, lo que está ocurriendo es que el gobierno de Joe Biden está anunciando que se va a enfocar en estos momentos a reunir a las familias de inmigrantes que han sido separadas en esta frontera sur de los Estados Unidos, es decir, la frontera con México. Específicamente, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que Biden estaba trabajando para reemplazar varias políticas migratorias que fueron adoptadas por la anterior administración. Y en este caso, se va a concentrar en llevar a los Estados Unidos a las familias inmigrantes que fueron separadas. Mayorkas señaló que los padres deportados podrán regresar a los Estados Unidos o que los niños podrán ser llevados a sus países de origen, a los países donde se encuentran sus padres. Es decir, ambas opciones son válidas. Lo que se espera es reunir a las familias, ya sea en Estados Unidos o en el país de origen que mayormente suele ser México. Se espera estar en condiciones de darles esa elección a las familias. Y si ellos quieren reunirse en Estados Unidos, dijo Mayorkas, se explorarán las vías legales para que permanezcan en ese país y para atender las necesidades de las familias. Esta decisión, amigos, ha sido un poco polémica también porque se ha dicho que Estados Unidos brindará beneficios a las familias inmigrantes reunidas utilizando, por supuesto, el dinero de los contribuyentes de ese país. Entre estos beneficios están que las familias inmigrantes puedan tener acceso a transporte, cobertura médica, servicios legales, ayuda con sus profesiones y educación. Mayorkas aseguró que todavía no hay crisis en la frontera con México, pero calificó como un desafío que están manejando en estos momentos por si se presenta una posible crisis y que el objetivo es reconstruir rápidamente un sistema de inmigración para que las personas que llegan a Estados Unidos lo hagan de manera segura. Y si llegan personas adultas a los Estados Unidos, están obligados a imponer restricciones de viajes debido a la pandemia de COVID-19. Y de esta manera pasemos a la siguiente noticia. Recuerdan, amigos, que Joe Biden señaló en unas declaraciones recientemente que cuando llegó a la Casa Blanca no había un plan de vacunación seguro, estricto, bien atendido, bien organizado. Pues bien, el expresidente le salió el paso a estas declaraciones e indicó que ciertamente ya cuando Biden llegó a la Casa Blanca se habían vacunado casi 20 millones de estadounidenses y que incluso el último día de su gestión, el día que se entregó la presidencia a Joe Biden, solamente ese día se vacunaron 1.5 millones de estadounidenses. De hecho, también recordó que el propio Biden se vacunó. Dijo exactamente, él recibió su vacuna. ¿Se le olvidó? Eso demuestra lo indolora que es, así que todos vayan a vacunarse. Lo cierto, amigos, es que trascendió la información de que el titán se habría vacunado antes de abandonar la Casa Blanca junto a la ex primera dama Melania. Señaló una fuente que prefirió mantener el anonimato que el expresidente habría recibido las dos dosis de esta vacuna que en ese momento estaban aprobadas solamente la de Moderna y la de Pfizer en los Estados Unidos y que aunque no lo haya develado públicamente, así ocurrió realmente. Y esto se dio a conocer debido a que el expresidente había señalado en diciembre, en noviembre del año pasado, los últimos meses del año pasado, que no tenían sus planes iniciales colocarse la vacuna en lo inmediato porque la prioridad eran millones de estadounidenses que estaban en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, trascendió a través de esta fuente que fue un asesor del expresidente que sí, en efecto, se colocaron las dosis de esta vacuna ya a principios de este año y habrían recibido la segunda dosis a finales de enero justo antes de abandonar la Casa Blanca. El expresidente, al pronunciar su primer discurso tras dejar el cargo de presidente de los Estados Unidos durante la Conferencia de Acción Conservadora que fue realizada recientemente en el estado de la Florida promocionó el desarrollo de este plan de vacunación nacional bajo el programa Operation War Speed que desarrolló durante su administración antes de recordar este proceso en el que Biden recibió la vacuna justo antes de Navidad, el año pasado. Sin embargo, no mencionó, amigos, que él mismo habría recibido una inyección. Ya en los Estados Unidos, amigos, se aprobó otra vacuna que es de una sola inyección que es de Johnson & Johnson la oficina reguladora de los medicamentos hizo esta aprobación lo que quiere decir que ya en ese país hay tres vacunas que están aprobadas y que se están colocando a disposición de los millones de estadounidenses. Pero pasemos a la siguiente noticia A menos de un año, amigos, de que se realicen los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 crecen las presiones en todo el mundo y en Estados Unidos particularmente para boicotear la realización de estos Juegos en territorio chino debido a toda esta situación y a los abusos contra los derechos humanos por parte de ese gobierno. En Estados Unidos específicamente varios legisladores republicanos han solicitado al presidente Joe Biden que presione a los comités organizadores de estos Juegos Olímpicos de Invierno para que sean trasladados a otra sede. Señalan que la amplia campaña de represión que se lleva a cabo por parte del gobierno chino contra minorías étnicas pero también contra creencias religiosas y contra disidentes políticos con especial énfasis en este grupo de los musulmanes uigures en la región autónoma de Xinjiang que además fue reconocido por la administración anterior como un delito de lesa humanidad son razones suficientes para presionar para que estos Juegos no se realicen en ese territorio o en su defecto boicotearlos. Y amigos, legisladores de Canadá y también del Reino Unido así como más de 100 grupos de todo el mundo han hecho llamados similares. El Parlamento de Canadá de hecho aprobó una moción no vinculante que designaba la represión del gobierno chino en Xinjiang también como un delito de lesa humanidad al tiempo que instaba al Comité Olímpico Internacional a trasladar los Juegos fuera de territorio chino. Y más recientemente amigos el senador republicano estadounidense Rick Scott envió una carta a Joe Biden buscando una reunión para discutir los planes de reubicación de estos Juegos Olímpicos. Señaló este legislador estadounidense que bajo ninguna circunstancia debe la comunidad internacional dar a la China comunista una plataforma mediática para encubrir los hechos que normalmente comete que es lo que ocurrirá si se les permite organizar estos Juegos Olímpicos. Y ustedes amigos ¿qué opinan sobre la realización de estos Juegos en China en el año 2022? Por favor déjenos sus comentarios no solo sobre esta noticia sino sobre las noticias que les hemos presentado el día de hoy. Queremos agradecerles amigos por su acompañamiento por sus preferencias e invitarles a que nos regalen un me gusta en este video. Hasta una próxima oportunidad.